de comercialización de hidrocarburos y afines. Guillermo, buen día. Te saluda Sergio Eivén desde San Juan. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Bien, bien, gracias. Bueno, Guillermo, es cierto que se está vendiendo un 10% aproximadamente de combustibles en todo el país. Con respecto, estamos hablando de nafta y también de gasoil. En términos generales, sí, sí, sí. También hay una caída ya hace varios meses, prácticamente desde el año pasado, que se viene incrementando y por hoy tenemos prácticamente una caída en términos generales a nivel del país de un 20%. Ahora, ¿cuál es el tope? Porque el gobierno sigue aumentando definitivamente el precio de los combustibles y ya están por encima de la inflación. Claro, en lo que va del año, o sea, si uno toma de año a año, por ejemplo, julio contra julio, el año pasado, sí, efectivamente, los precios aumentaron prácticamente un 360% y la inflación un 260, un 167%. Ahora, en lo que va desde enero a la actualidad, no, está habiendo un ajuste mayor de inflación que entre los precios de los combustibles. En términos generales, si yo supongo, supongo, porque no tenemos la inflación de agosto, vamos a suponer que lo que intenta el gobierno es tener bajo 4, o sea, un 3.8. Si yo tomo el incremento de los combustibles, que ya sí hubo, en 48 horas hubo dos aumentos, tendríamos lo que va del año 79% y contar 94% que sería con la inflación de agosto. O sea, que ahí cambia el sentido. El tema es que, bueno, en realidad es que todos los meses, por una situación de ajuste del carácter IP, que es el 2% mensual, que le establecen siempre el primer día de cada mes, más el tema de los impuestos de los combustibles líquidos, ahora viene, a ver, visto este punto de vista suave, porque el gobierno está aumentando 11 pesos por mes el impuesto ese. Si realmente se hubiera aumentado, de acuerdo a lo que estaba establecido, que era trimestral y todos los decretos anteriores, estaría faltando 140 pesos para incrementar. Ese es un monto importante. Sabemos que estás en Aeroparque. Ahora, la última, y te agradecemos la gentileza. ¿Cuánto cuesta llenar el tanque de un auto promedio de uso familiar, digamos, mediano? Bueno, ¿cuánto cuesta? Quizás 50 mil pesos. 50 mil pesos. Bueno, Guillermo Lego, gerente de la Confederación de Entidades de Comercialización e Hidrocarburos, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Muy gentil. Alta en el aire, potente en la tierra. 89.3, desde San Juan, la radio de la opinión pública.